La producción agrícola del 2023 ha crecido en un 11%, principalmente por rendimientos favorables que se registraron en las campañas de verano 2022-2023 e un invierno del 2023. El sector pecuario ha crecido en un 5% respecto al año 2022. Esto quiere decir que son buenas noticias, que son un buen aliciente para todo el pueblo boliviano. Pero tenemos varios puntos en los cuales hubiésemos querido tener bastante fuerza, bastante apoyo y bastante trabajo en común. El primer punto, la seguridad jurídica. Es un proceso de saneamiento de la tierra, alcanza en el país el 92% de avanza. De esa cifra, los productores medianos y grandes solo somos dueños del 16% de toda esta tierra. Eso quiere decir que el 84% son reservas naturales, tierras fiscales y por supuesto aquellas dotaciones a los colonizadores ahora llamados también interculturales, que han sido en el último tiempo protagonistas centrales del avasallamiento a propiedades de producción y también a tierras fiscales. Aquí cabe entonces preguntarnos por qué es el periodo donde más gente abandonó el campo. Las autoridades se jactan de decir que en el último tiempo han distribuido de forma comunitaria más de 1.7 millones de hectáreas. Y la pregunta es, ¿qué se produce en estas tierras? La superficie cultivar nacional no creció a ese ritmo. Todo lo contrario, en el último tiempo se desaceleró el crecimiento. El sector agropecuario de Santa Cruz consume el 13% del diésel que se utiliza en el país y a nivel nacional el agro utiliza solo el 16%. Punto 3. Tecnología y mercados. Algo que hasta ahora cuesta entender es que por este y por todos los gobiernos anteriores colocan restricciones a las exportaciones y al acceso de tecnología de última generación, como ser los eventos genéticos en el tema de semillas mejoradas, con el argumento de proteger a la población y contradictoriamente a toda la política proteccionista, celebramos el ingreso al Mercosur, o celebra. No le tenemos miedo, pero en la práctica nos mandan a compartir la pista de carrera en un carretón, nosotros, cuando los otros compiten en coches 2024. Aquí hay buenas y malas noticias. Es reiterativo que en nuestro mensaje al país, los factores climáticos adversos son recurrentes y el acceso a la tecnología de última generación en maquinaria, equipos, insumos y genética son fundamentales para sortear todos estos efectos. Sin embargo, también informamos hoy que la campaña de verano 2023-2024, donde se cultivan en el país más de 3 millones de hectáreas, se encuentra demorada y con el riesgo de que en los próximos días se cierre la ventana de siembra para un alto porcentaje de zonas y eso genere dificultades en el abastecimiento de alimentos para el 2024. Lo bueno se festeja, de lo malo se aprende. Nuevamente decimos y extendemos nuestra mano al gobierno y al país, Santa Cruz y Bolivia no se rinden nunca ante la crisis.